Hola, bueno estamos en una partida de Bedwise, hoy voy a jugar con mi hermano, di hola güey. Hola güey. Ah, dijo hola. Bueno, nos vemos en la partida. Banda, no me lo van a creer, acabo de encontrar a Goku Supreme. Ok. Empezamos, ahora sí, ahora sí se puede, ahora sí estamos todos contentos. Sí, salte güey, yo estoy cogiendo esto güey, salte, salte, tírame todo lo que tienes. Lo siento, mi emoción, eh. Ok, aquí voy a coger esta. Ok, vamos a por los galagos primera. Ajá. Sí, pero primero tengo que llegar allá porque si llegan ellos primero allá nos van a chingar. A la vida. No mames. Todos vieron eso en el video, sé que todos lo vieron. No mames, pensé que ya me iba a chingar, que Diosito ya me jaló las patas. No, 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 no. Casi. Por eso no puedo construir rápido porque siempre, de lo siempre, es el bloque que sabe desaparecer. Dice, no ni madre, yo me largo de aquí. Tengo ganas de como, no, este man no sabe construir. Tengo ganas de desaparecer. Diego, ¿por qué te estás enfrentando contra los azules? Ok, tira uno, a huevo. Perdí los diamantes, a huevo. Ok, Alex, le vamos a los azules, ya les vamos a los azules, ya compro TNT. Ok, esto más esto significa pum. Equipo, ¿qué pasa? Estoy haciendo equipo. Equipo todavía. Equipo. Ay cabrón Desaparecié Si hacemos sacrificio y nos botamos Nos cuidamos y nos botamos los dos a mismo tiempo Yo no digo nada pero llegó mi momento No Se había laggeado y había regresado Te moriste Ay no la explosión de la tienda te me botó Por eso tienes que tener cuidado Nada más me estoy laggeadísimo Ok 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 Arigatou Arigatou Arreglo esto Ok trajitos bloques Trajitos bloques Ok si no nos llega Tú me dices están Nadie se tira se tira se tira Ok Ok No no salte 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 A huevo listo Ahora quien es tu papi repita Ay no ya me mató No mames como me pudo matar este tipo Si si ya Ya lo matas Yo le rompí Ya están más allá que acá Pero los vatos son vengativos Verás Ahora ya equipémonos Equipémonos bien Ok pero los vatos son vengativos Verás Estarás atento verás Porque Nos viene Nos viene Nos viene No amigo Ese vato no construye así Dime que no construye así Cómprate en el test Cómprate en el test No mames Si cómprate en el test No está He caí Riviendo Está arriba no Yo digo que hay que irlos a matar Y tú Nos acercamos Le llegamos Los violamos Fin de la historia Pero No tenemos que Miren Miren Ese vato Que está haciendo Wey Miren Apoyo desde el aire Con flechas Intenta dispararlos Para que caigan Yo no veo que Yo tengo Cuatro de oro Wey no les das Nice Wey 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 Muerte muerte Disparalo Uno está construyendo Tú tienes el arco No Ok 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 Le di uno Se cayó Se cayó Que pendejo Hizo todo eso Para caer Ok Vamos a morir Alex Si ha pasado Muchas cosas buenas Vamos a morir Te digo por qué No tenemos obsidio No Ok Pero ese pendejo Se hizo toda esa mamada Solo para morir No mames No mames No mames A ver si yo era muy decepcionado Dejo toda esa mamada Para esto Cabrón No 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 Eso es la traición Hermano La traición Como lo he dicho La traición O puede ser que tengo La traición Puede ser que se viene Puede ser que se viene Ok Compra TNT Y rompe Compra TNT Y rompe ¿Ya tienes la ¿Las De las dos? Si Tengo 16 20 rápido Ok Ok Alexander 6x2 6x2 12 A huevo Para hacernos dos De diamante Ok 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 ¿Te imaginas que me caigo? Alex Me caí No seas pendejo Eso no sucedió No seas pendejo Eso no sucedió La otra vez De que rompimos la cama De que rompimos La esta de la cama Y uno ha estado Tras de nosotros Y nos rompe No 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 Quiero vivir eso de nuevo Ok Y tú como chingados Tienes 10 diamantes ¿Qué ves? Ven De esta Esa es una trampa Baja aquí Ya miré Este No me dura Ok Yo tengo dos Y yo voy a ver dos Los damelos Que ahí los tiré Wey Yo voy a intentar Comprarme una espada de hierro Para que no te Wey te estás quedando Con todo el pinche hierro Ok Regreso Luego También me quiero ir Ok Pero Este lugar Es solo para hombres Verás Blancos Los blancos Los blancos Ah lo tiré Y algo No No mames Pero eso ya quiere decir Que nos quieren hacer La violación Los blancos Pero wey Nosotros no les hemos hecho nada Los hemos mirado Simón Cuatro Ya te llevo Para que te hagas tu armadura Ya Cuatro Y si algo sale mal Nos echamos poción De invisibilidad Y nos largamos No amigos Nos sigamos ahí Parece un gran truco Ok Tengo 16 esmeraldas más Ok Ok pendejo No me pinches madres Arremeles cabrón Yo lo más puedo hacer eso Eh Ale Acá te dejo 6 Para tu Es Bueno Tú llévate Tú llévate Ok Aquí Cómprate un enderpearl Ya nos vamos a comprar Manzanas y picos Ya Ok Ni un pinche pico Güey Tú tienes todo el oro Ay no mames cabrón Yo quiero algo wey No mames wey Yo me voy a comprar Todas las pociones Acércate más Acércate más al vendedor Para que te cojas Del hierro que está abajo Acércate Acércate a la bandera Ya gracias Ah huevo Ténete Más pico así esto Eh Por eso Más pico no No Infeliz de mierda Lájate Lárgate 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 Pendejo Lárgate 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 Lo mandábamos sacando así Aú 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 Amigo Nos pasábamos Nos pasábamos Sacándolo así Lo respondíamos A play Eso huye Bastardo Ya que me tienes Pinches miedos Güey Será Será que Esta es la buena Será Será que Se viene Te voy a coger Y tú lo sabes Espérate Alto Alto No tenemos Pelear No tenemos Por qué Pelear Somos Más Iguales Que nunca Voy a usar La táctica Naruto Voy a usar La táctica Naruto Le voy a hacer Una Somos Iguales Güey Sé lo que sientes A nosotros Nos ha tratado mal La aldea Nosotros somos Iguales Matarlo ¿Estás aquí conmigo? Sí, estás aquí conmigo Ok, ok Ok, ok No mames Nos va a chingar a los dos Nos va a chingar a los dos Lo maté, lo maté Tú rompe, tú rompe, tú rompe Ok, nice Ok Encárgate, encárgate Güey, encárgate Encárgate Ya vuelvo Chau 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 ¡Gracias!